bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta entrevista de gente con raw la última que salió del año 2023 vamos a ver qué tal está recibamos con un fuerte aplauso a raúl alejandrón salud salud chente felicidades felicidades me dicen las más lenguas que que ayer han llegado el cabrón solo tú en la vista obviamente en puerto rico la navidad yo creo que es la navidad dicen que es la navidad más larga del mundo te fuiste a janguear destroyer como tú puedes janguear en pr bastante relax este yo digo que sí pero obviamente siempre hay un poquito de como que de tensión pero pero nada malo que hiciste para calle serra en el último viernes del año si ya tú sabes como que yo siempre trato de pasar por desapercibido pero complicado para abajo y en el medio del grupo estoy en el mismo centro pero siempre cada que te pillan pues como que la gente pues pero está bien no entiende y de momento se puede formar un mi tan grito exacto pasó ayer se formó un mi tan grito de los mismos dueños de los que los que os quito como que me me tiran la buena y me da una esquinita a poder vacilar porque en verdad obviamente yo siempre jangue en pr toda mi vida bueno tú sabes yo prestamos por ahí por el rex y par de gente que yo lo hice pero no sé ese feeling uno lo extraña entiende como que voy para la calle a janguer con tus panas como antes no lo extraña siempre yo estoy todo el año trabajando fuera de casa y cuando vengo para acá quiero ir con los bros de la una vuelta por ahí y cuando mencionas a los bros yo estoy bastante familiarizado con tu equipo de trabajo de hecho antes de hueso que está por ahí este que no vi que son gente verdad con quien tú llevas toda tu carrera trabajando pero también son personas que están en toda tu vida en toda tu vida desde chamaquito desde ahora desde high school desde high school tú te puedes tú puedes revisitar el momento en donde tú le decías a un hueso como que cabrón yo voy a ser una estrella o sea que existía ese tipo de mira me dice me acaba de hacer sí cabrón ese tipo de conversación pasaba no en verdad no sé o sea nosotros no planeamos nada de esto pero cuando yo me meto en la música yo yo soy una persona que es siempre como que hay go for it y a toda y si decido que lo voy a meter le voy a meter lo mejor que pueda cuando le metí a la música fue así mismo fue como que si lo voy a hacer lo voy a hacer a romper si no no lo hago pues vamos a hablar de eso es como que es meterte de lleno saturno fue un proyecto es un disco y en cualquier persona que sabe de la industria del entretenimiento diría cabrón tú vas a ser el disco que tú quieras hacer disco de electrónica a mí veis y bien súper rápido existió la duda en algún momento en tu cabeza de cabrón lo que vamos a hacer estos son los ritmos que vamos a escoger nos vamos por aquí obviamente ahora mirando en retrospecto pues cabrón fue un palo rompiste el ámbito dos veces ha hecho ocho choliseos ha viajado el mundo tres veces pero cuando estaba produciendo saturno yo yo en verdad yo yo trato de no sé seguir mi intuición con la música no me gusta repetir todos mis discos como que yo pude aprender dentro de mi trayectoria que hacer un single no es lo mismo que hacer un disco un disco tiene su principio su final me entiendes un cuento un cuento tiene su concepto tiene su magia y cada disco me preparaba a no cometer el mismo error en el próximo corto ya min nota este y bien después mirando para atrás pues ya había experimentado varios tipos de género musicales y ritmo dentro del reggaetón también y pues yo oye identificando que me falta que no es hecho que lo que hay en la mesa trato de ver estudiar un poco la industria todo lo que hay lo que falta siempre estoy como que constante analizando lo que cómo va la vuelta y saturno yo lo hice este pensando también en mi tipo de show son los bailes energía y me faltaba como que un catálogo un poquito más con más con poco más fuerza y agresividad y saturno es eso como que ese ese color musical de los 90 que era una época que la gente estaba en alta entiende ahora los vpn era muy rápido el reggaetón era bien rápido este la música electrónica el miami base se presta mucho también para los bailes so trató también de conectarlo con con lo que es mi show en vivo y tú tienes que estar para hacer ese show tienes que estar ready físicamente ahora mismo estás ready físicamente qué es cuán ready tú te tienes que poner para emprender una gira mundial que conlleva eso no yo dietético en términos de si nosotros por lo menos la preparación de saturno fueron dos meses ensayo y los ensayos eran diario de ocho horas las primeras las primeras horas las primeras dos horas las coñamos para entrenamiento físico y estiramiento y lo combinábamos con mucho dinámica en la semana venían maestros de yoga o sea venían entrenadores físicos viene una persona de pilates como que yo lo trataba también de hacer dinámico con mi equipo de baile y con hasta el mismo staff del tour se unió con nosotros entenderá como era una preparación terapia claro también y también era fun era era divertido uno conecta con su propio equipo de trabajo y hace como que más familia me entiendes y tú dices pilates dice yo yo me imagino esto es lo que yo estoy aquí yo me estoy imaginando una comemiel de vida tú eres un tipo sabe que ese es un warehouse gigante imagínate un huevo gigante con las 40 a 50 personas que están en el tour y el profesor en el medio dando las clases a todos nosotros que que rau que vería tú pudiese comunicarnos que tú yo sé que esta pregunta es medio rara pero tus riquezas te han permitido experimentar unas cosas bien cabronas grabando vídeos en china viajando el mundo comiendo comiendo comida extraña que es un perk que que tú disfruta gracias verdad al todo el tu trabajo y el dinero que has ganado gracias a tu trabajo tienes chef este no no tengo he tenido chef pero como remoto así como uno lo contrata para un evento pero personal no pero si tengo a alguien que una persona que aprecio mucho este que a pesar de que trabaja conmigo haciendo muchas cosas me preparan toda mi ropa cabrón ok las maletas y todo y siempre que llego a los sitios los zapatos están ahí papá papá eso está acá no entra el cuarto y siempre todo está ahí ahí puesto como cabrón los calzoncillos las medias y eso es un feeling bien cabrón porque toda mi vida ha sido un desastre con eso cabrón pero es un feeling obviamente es inversión porque esas son cosas que tú 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 pagas pero es un feeling cool porque uno llega como tu mente se siente limpia y te ahorran mucho tiempo eso le dedicas ese tiempo a otras cosas pero esa es la única cosa como en mí en la que uno puede decir que uno pero está bueno es lo único que yo tengo porque lo demás yo yo no soy materialista no importa un carajo eso y con mi brother siempre siempre estamos por ahí vamos a cualquier lado es lo único lo único no sé ni los carros ni nada nada material es lo único que eso que yo digo como que lo volvería a pagar a pagar siempre como que ese ese servicio y tú siempre la cabrón tú cuando tú dices está toda mi ropa tú no tienes ni que pensar que tú te vas a poner yo hago un escogido antes de los viajes este entre yo y esa persona a veces trabajo con stylists pero yo hago un escogido y esto es todo lo que nos llevamos y cuando llegó al cuarto están todos los outfits ready ok pues está todo ready ahora mismo no en puerto rico ahora mismo tú eres un mamá o más tranquilo porque todo el mundo está de vacaciones yo no se ve con su familia yo estoy solo en casa con mi gatito este y pues hay un regreso bien cabrón porque otra vez a hallarlo como como se hace esto hacer maletas doblar calzoncillos lavar ropa cabrón que lo tengo una tanda cabrona que no lavo tú bueno este me encantó esto está bien o sea si está bien dentro de todo es una inversión como él dijo o sea ahora es el tiempo para hacer otras cosas o sea haciendo raro alejandro y no puedes dedicar full tu mente a como onda de creatividad que es lo que sigue ya se me ocurrió esa idea para este próximo proyecto simplemente a relajar o sea vienes de dar el show o lo que sea o vas a ir a dar el show relax o sea estás tranquilito pensando nomás en el show y no en lo que te tienes que poner o que tienes que ordenar o la 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 está bien buena inversión es que sí es que sí es una inversión o sea no no o sea si entra dentro de un lujo pero pero es para para un bien mejor ajá sí sí no nada más como hay simplemente porque se me ocurrió y ya exacto y luego regresa a su casa como dice y ya no se acuerda y ya no se acuerda como pobres gatitos en medio de todo el desastre pero bueno exacto son vacaciones exacto bien pues nada eso fue todo por la reacción de verdad recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos veras yo